El presidente del partido Acción Nacional, PAN, Marcelo Torres Cofiño, afirmó que al concluir el recuento total de los votos de la elección en Puebla que ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEP, se ratificó el triunfo de Marta Erika Alonso. En conferencia de prensa, precisó que los resultados obtenidos por ese tribunal coinciden con los del programa de resultados preliminares, y el conteo rápido que se realizó el día de la elección el 1 de julio pasado, lo que da certeza a los poblanos que acudieron a las urnas. Se rayó que al concluir este sábado el recuento total de votos de los 26 distritos de la elección para gobernador en Puebla, se pone de manifiesto que se impuso la voluntad de todos los poblanos que apoyaron con su sufragio a Marta Erika Alonso. Destacó que este resultado tiene contentos a los integrantes de la coalición por Puebla al frente, la cual alcanzó la mayoría de votos el 1 de julio pasado a favor de su candidata. Por su parte, el vocero del equipo de transición de la gobernadora electa, Max Cortázar, señaló que el recuento de votos genera confianza a la elección, y que sus contrincantes solo buscan pretextos para no aceptar los resultados. En ese sentido, aseveró que al concluir el recuento de sufragios, Marta Erika Alonso, conservó la tendencia ganadora de alrededor de cuatro puntos sobre Miguel Barbosa, lo cual, dijo, no tiene ninguna duda. Max Cortázar indicó que todo está listo para que el 14 de diciembre próximo, Marta Erika Alonso tome posesión como primera gobernadora, quien, aseguró, trabajará por todos. Por último, dijo que estar confiado de que no va a proceder la impugnación de Morena para anular la elección, ya que los resultados son claros, y la ventaja de la candidata de la coalición por Puebla al frente, del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano y dos partidos locales, son de casi 110.000 votos. ¡Gracias!